¿Habla fanáticos de los Tigres? Bienvenidos al canal. Tras los últimos resultados de los Tigres, la afición empezó a hablar de Chima Ruiz y esto llegó a oídos de la directiva provocando algo sorprendente. Antes del video, suscríbete ya al canal para no perderte las últimas noticias de los Tigres porque siempre estamos al tanto de todo lo que sucede dentro de los felinos. La gestión de Marco Antonio Ruiz con Tigres no ha sido la mejor, a pesar de que los resultados no han sido tan malos, el funcionamiento del equipo no convence, por lo que ya se ha hablado de un posible reemplazo del entrenador mexicano, aunque las opciones todavía se ven borrosas en la directiva felina. Algunos aficionados han llegado a decir que a Chima Ruiz le está quedando demasiado grande el plantel de Tigres por lo que no ha jugado como a la afición le gusta y como el equipo sabe y ha demostrado que puede hacerlo, así que la exigencia sube cada vez más. Ya deja tu like en este video para que no te pierdas las últimas noticias sobre los Tigres, porque tu like es muy importante. Continuo. Se viene un calendario fuerte para Tigres, ya perdí dos partidos vitales ante su afición, primero contra Chivas y luego en contra del América, pero ahora tiene compromisos muy importantes, uno de ellos el Clásico Regio ni bien pasa en los octavos de final de la Conca Champions ante Orlando City en Estados Unidos. Seguin medios regios, el que está al frente de las opciones para tomar el banquillo de Tigres es Juan Carlos Osorio, aunque ya se maneja de nuevo el nombre de Gerardo Martino y unos más osados ponen como opción a Marcelo Gallardo. Hola fanáticos. Suscríbete ya al canal, activa las notificaciones y pon en los comentarios tu opinión sobre cuál sería el entrenador ideal para los Tigres. Tu opinión y tu comentario son muy importantes. Estad atentos porque en cualquier momento os estaré actualizando con las últimas novedades felinas.